Hola, soy Víctor. El día de hoy vamos a realizar fangyao, giro de brazos. Para hacer nuestro movimiento, lo que vamos a hacer es primero ver nuestras piernas. Un pie al frente y uno atrás. En este caso mi pie derecho. Voy a girar hacia la izquierda. Vuelvo a girar hacia mi izquierda y abro, estiro la pierna derecha. Y lo mismo con nuestro lado, nuestra otra pierna. Pierna izquierda, giro hacia la derecha, vuelvo a girar hacia la derecha y ahora estiro mi pierna derecha. Al final nuestra cintura apunta hacia enfrente. Para hacer nuestros brazos, cruzamos en este caso mano derecha con pierna derecha al frente. Cruzo las manos, levanto, subo el brazo, abro, cambio las manos, izquierda hacia arriba, giro hacia la izquierda. Cambio, subo la mano derecha, giro hacia la izquierda de nuevo y por último estiro las manos hacia los lados y el pie hacia atrás. Y lo mismo para el otro lado, izquierdo, pie izquierdo, mano izquierda al frente, subo, mano izquierda, cambio, mano derecha, giro, vuelvo a cambiar las manos, Giro de nuevo hacia la derecha, los pies quedan torcidos y al final abro brazos y estiro pierna atrás. Y lo mismo para el otro lado, fangiao, giro de brazos, círculo y giro y hacia el otro lado. Bien, espero que les haya servido, les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!